Para él, la célula familiar, que es la célula de la sociedad en la que estamos todos, pues es el elemento primordial, objetivo total de sus obsesiones, porque él cree que todo lo que puede ocurrir en la sociedad tiene su origen en esa célula más íntima, en ese rincón más secreto y más concreto que es el de las relaciones más íntimas y personales. Yo creo que es el autor que mejor ha tratado nunca, nunca, nunca lo que es las dificultades del entendimiento en la pareja. Y aquí se ve, de alguna manera, el segundo cuadro de esta función de la cabra, yo creo que casi podría ser como si cogieras los diez mejores minutos de Quién teme Virginia Woolf y los multiplicaras por mil. Nos equivocamos si pensamos que no conocemos ninguna obra de Edward Alby, el autor de La cabra. Seguro que todos tenemos en el recuerdo imágenes de Quién teme a Virginia Woolf. Mira, yo a los actores cuando empezamos a ensayar les decía, esta es una función distinta, esta es una función en la que no se puede salir a decir el texto, hay que salir a vomitar el texto. El texto y las emociones, que es lo fundamental, hay que lanzarlas casi como una metralleta hacia el público. El público debe recibirlo emocionalmente. Y esa función, que está escrita con una maestría increíble, es un viaje que pocas veces, yo mismo como espectador había tenido ocasión de hacer nunca. Es un viaje desde la comedia más divertida hasta el drama más negro, más ácido, más duro, para terminar, desembocar en la tragedia más cruel, con sacrificio incluido, con sangre incluida.